Bueno, hacemos un pequeño alto, tocamos otra, otra. A ver si esta la conocen, si esta la conocen la hacemos, si no, no. No los escucho, eh. Falta, eh. Falta, falta. La consiguen. Dicen. Quizás no sea el vino, quizás no sea el postre, quizás no sea nada. Pero hay tanta belleza y nada en la mesa es duda.